Adivinen, multiple choice, ¿de qué voy a hablar? Alimentación y salud capilar, alimentación y articulaciones, o alimentación y mundial. ¡Mundial! Exactamente. Top 5, tenemos el ranking de los 5 alimentos que más se consumen en las juntadas mundialistas. ¿Qué comemos mientras miramos el mundial? Hicimos una encuesta y tenemos los 5 ganadores. Vamos a ver el puesto número 5. A ver, a ver, a ver. Miremos el puesto número 5 de lo que más se come en los mundiales. Y es lo siguiente. El puesto número 5 corresponde al famoso brunch. Ese desayuno, alia barra almuerzo, todo junto. Impresionante. Desayunos. Fue el caso del sábado pasado, un horario tempranero. 8 y media, 9, estaba la gente ya desayunando. Lógicamente acá tenemos los representantes máximos, con el café con leche, las medialunas, las tostadas. Se sumaron algunos sándwiches de herida. Hubo algunas porciones de pizza de la noche anterior, digámoslo. Si sos muy nervioso, escuchá bien. Agrega un poquito de huevo. Me gusta el huevo en los desayunos. Sáceos. Exactamente, da saciedad, proteínas. Tiene unas grasitas muy buenas. Ayuda si el día anterior tomaste un poquito de más porque te quedaste viendo otro partido. Ayuda a desintoxicar un poco el cuerpo. Así que desayunos es el puesto número 5 de lo que más se consume mientras se ve los partidos del mundial. Bien. ¿Sí? ¿Algún comentario o seguimos de largo? Siga de largo. Sigamos de largo. Vamos a ver el puesto número 4 de los alimentos que más se consumen mientras se ve el mundial. A ver, a ver. Y el ganador es el puesto número 4 de las famosas empanadas. También depende del horario del partido, ¿no? Pero a nosotros nos toca partidos a la mañana. Exactamente. Lejos estamos de las 3 empanadas. Exactamente. Muy lejos estamos de las 3 empanadas. El próximo es 3 de la tarde, así que viene bien. Bueno, podrían ser unas empanaditas. Ojo con el subregistro. Mientras estás viendo televisión y estás comiendo, puedes pasar la media docena tranquilo. ¿Sabes? Después de esos partidos nerviosos puede pasar cualquier cosa. No me entra nada. Sugiero, incorporá alguna de espinaca y salsa blanca, incorporá alguna de pollo, incorporá alguna de humita, incorporá algunas que no sean tan cargaditas. ¿Por qué? Se viene bravo. Vamos con el puesto número 3 de las comidas que más se comen en el mundial. A ver. Mirá cuál es. Es la prima hermana de las empanadas. La pizza, exactamente. Pizza y empanadas están ahí. Fácil de hacer, sencilla, llega rápido a casa. Yo diría, pizza se corta en 8. Lo primero que tenés que saber es que la pizza se corta en 8 y una porción es un octavo de pizza. O sea, ojo con las pizzas que te comes 3 porciones, pero otras. Hacé la finita, crocante. Cortá la 16. Sugiero unas hebras de pollo arriba. A veces la pizza, cuando se le pone un poquito de proteínas arriba, viene bien o huevo. El huevo también da bastante saciedad. Quiere ponerle huevo a todo ese huevo. Nos acercamos al puesto número 1. Que dijo la sopa. Exactamente. Vamos con el puesto número 2 de los alimentos que más se consumen en el mundial y que seguramente vos los estás comiendo. A ver. A ver, a ver. El puesto número 2 corresponde al asadito. Esto es como reciclado, ¿no? El asadito. Sí, tenemos que colaborar. El gran asado de fin de semana. El asado viene a la hora. Esta es la porción. Tres huesitos de asado 600 calorías. ¿Qué pasa si no hace el asado? Porque uno ya está viendo el partido y yo no... No, pero ahora, por ejemplo, que el partido viene a las 2 de la tarde, uno se pone a hacer el fuego a las 11, se come asadito, en las casas se junta. La gente no labura el día del partido, ¿viste? Que todos se pueden pedir el día. Diego, a ver si nos entendemos. El asado lo hace el que no le gusta el fútbol. Claro, claro. Vos decís, bueno, esto es bien. Nosotros estamos cortando torrillo. Un asado para quien no le guste el fútbol, con tres huesitos de asado está bien, choricito de morcilla, compañía con mucha ensalada. ¿Esta porción está bien? Esta porción está bien, es generosa. El pan lo dejo el cotado. El pan lo dejo el cotado. Y vamos al puesto número uno. El que come más la gente cuando se junta a ver los partidos es el siguiente. A este lo banco, ¿eh? A este lo banco, ¿eh? Y este te noquea. Y puesto número uno es así. Es la juntada mundial con picada, unas snacks. Lo que te propongo acá es tratar de quedarte con el quesito. El pan es el enemigo, el enemigo es el pan. Los fiambres con poca grasa, naturales, van bien, los lomitos horneados. ¡Una con... ¡Ah! ¡Cabana! ¡Cabana! Son tres taradas. ¡Cabana! Bueno, así que acá tenemos los cinco puestos de las comidas que más se comen en el mundial. Quinto puesto, los desayunos y los brunch también. Empanás en el cuatro, pizza en el tres, asadito en el puesto número dos. Y el puesto que más gana es la picarita. La picada es tremenda, porque aparte hacés picada de rejunte, ¿viste? Exactamente. Seguimos sorprendiendo con esto, ¿eh? Sí, son buenísimos. Esto me gusta a la gente, escuchar el mundial. Y está muy bien y siempre depende de los partidos. Yo creo que podés venir con una revancha porque... Vamos a ver.